Y nos fuimos al túnel de la engaña, que recomiendo mucho para la gente que no lo conozca, yo personalmente no lo conocía antes de esto, que lo revise y que lo busque en internet, porque aparte de que ha vivido bien, por supuesto, que es muy bonito como lo hizo Álvar y el propio sitio como está. Pero la historia que tiene detrás el túnel de la engaña es brutal, porque era prácticamente un campo de concentración. De hecho, quería destacarlo porque al final ponéis unas palabras de lo que es el túnel, y me parece que eso no lo suele hacer muchos grupos, ni lo suelen hacer en muchos otros videoclips, que es hablar un poco de lo que es la localización o lo que es hablar del entorno que rodea el grupo. Y contadnos si queréis un poquito qué es aquello, que decías que es como un campo de concentración. Yo no lo conocía hasta que no vi el videoclip y dije, voy a buscarlo un poquito, pero bueno, lo mejor es que no contéis... Sí, sí, simplificando mucho, sí que un poco, pues trabajos forzados, empresarios republicanos que trabajaban allí, es una red de tren que hicieron que nunca se utilizó. Vaya, como pasa en Estados Unidos... Sí, obviamente, manos clavadas de alguna manera para matarles de inanición, de frío, de lo que fuese. Tiene un recorrido realmente que tenía un propósito comercial al principio, de siglo, y después se transformó en el campo de concentración ya con la guerra civil. Pero ellos tenían ya un kilometraje ya hecho más o menos, lo que pasa que vi un pico esto de, claro, de trabajo después, impresionante. Y pues eso, al final es abrumador como cuentan las historias de la gente mayor, la gente que se va por la niebla para escapar de eso y que no vuelve por los montes de Cantabria, que es monstruoso, ¿sabes? En realidad, tú vas una noche por Cantabria de niebla densa y dices, ¡ah, qué miedo, joder! Sí. Y había gente que prefería irse a morir al monte o intentar pasar a los Pirineos que quedarse ahí, claro, porque lo tenían fácil, porque, madre mía, esto era para perderse, ¿sabes? En realidad, es tan salvaje y todo. Sí, sí. O sea, es, parece un, yo cuando lo vi parecía un poco rollo Señor de los Anillos, así, no va a hacer nada, ¿sabes? Todo montaña, árbol, 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 o sea, es eso, o sea, elegir meterte ahí en la niebla, elegir meterte ahí antes que seguir viviendo esa vida, nos da un poco, yo creo, que nota de cómo estaban allí, aparte que la gente del pueblo de Vega del Paz, que es el pueblo que está justo allí, que mucha de la gente sigue viviendo allí, son hijos y nietos de los trabajadores. También se nota en el, la localización en el pueblo, se nota también el ambiente. Es una mezcla de siglos anillos y, o Mike Myers o Jason persiguiente, es, cuando se hace de noche es un poco acojonante. No, 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 me lo he hecho acojonante.